Si mañana me perdiera en un inmenso mar Y la noche me cubriera con su manto estelar ¿A dónde volaría mi última oración? El último latido de mi azul corazón No sería a ti, no sería a ti Esta vez ya no sería a ti No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No sería a ti, no sería a ti Esta vez ya no sería así No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí Si tan solo un fragmento pudiera conservar Una fina memoria Para recordar A quien te llevaría A mi destino a estar Hermosa compañía Para la eternidad No sería a ti, no sería a ti Esta vez ya no sería a ti No supiste dar lo que yo te di No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No, no sería a ti No, no sería a ti No sería a ti No sería a ti, no sería a ti Esta vez ya no sería a ti No sería a ti Ya no, no sería a ti No sería a ti Si la noche me cumpliera Con su manto estelar Si tan solo un fragmento No pudiera conservar No, no sería a ti No, no sería a ti Gracias por ver el video.